Partiré para Zavala, Zavala mete el centro, Pechilerón, Motiel, gol, 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 gol. No hay peor cuña que la del mismo palo, apareció, Marco, Motiel se la bajaron, qué linda para que le quedara haciendo cosquillita el peine, la metió abajo en la ratonera, nada que hacer para Correa en 38, gana el bolso, gana el Guti, gana Nacional. ¡Gal uno, River 0! Gol de Nacional y jugada linda, articulada por derecha, la pelota vino para el sector de Federico Martínez, arriba para la llegada de Zavala, al centro, atrás, el pecho que le da Gastón Pereiro y la llegada de Motiel, para sacudir y matarle el pique a la pelota, al borde del área, un derechazo que quebró su cintura y la pelota se fue anidada contra el vertical derecha de Guardameta Correa. Un golazo por la definición, pero también por la jugada de Nacional. Una jugada gestada que comenzó por el sector izquierdo, la fueron girando, Federico Martínez que la abrió muy bien para Zavala, que tiró el centro un poco corto, igualmente eso no le impidió a Federico Martínez para controlarla mal. Le quedó a Pereiro, Pereiro que con un toque más lo vea a Montiel, Montiel que con una volea lo vence de forma notable a Fabricio Correa, pone el 1 a 0 para Nacional ante River en el Gran Parque Central. Fútbol 88.1 FM, punta del este. Se viene Nacional, le pega Zavala, gol, gol. De Nacional, pelota cruzada, le pegó abajo en la ratonera de Zavala para poner, me parece que hasta por el trámite del partido, abrocharlo, Zavala, el segundo para el bolso, gana Nacional 2, River 0. Se juntaron los que saben, Nacional, claramente la llegada por izquierda es Federico Martínez, después hay un paso en medio, Gastón Pereiro abre su pierna, la deja correr y recibe con tiempo y espacio ese metrito que precisaba para estar de frente al arco, Zavala. Que remata, la pelota pasa por entre las piernas de Creed y la pelota va junta y apretada sobre el vertical de izquierda, derecho de guardameta Correa, que volaba, se estiraba pero no llegaba. Nacional, con la contundencia y con la llegada punzante, ha sido muy superior a River. Es justo que esté ganando Nacional, ahora en el amanecer de este segundo tiempo, dos tantos contra cero. Otra vez Federico Martínez desequilibrando por el sector izquierdo, fue de izquierda a derecha, agarrando el sector central de la cancha, con un pase muy bueno hacia el sector derecho. Fedeiro la deja pasar con un gran movimiento, abriendo las piernas para que le quede Zavala, que con un control orientado, con la derecha, con la misma pierna de Lugo, sacude y vence las manos de Fabricio Correa. Nacional pone el 2 a 0 y prácticamente le pone el telón al encuentro. Fútbol 88.1 FM, Punta del Este. Bueno, a ver, las últimas llamadas ya para hacerte de los vouchers que tenemos 5 para regalar, allí de frutería lo de Nacho, llamando, mandando mensaje al 099-927312, tu nombre en los 4 últimos de la cédula, y desde donde nos estás escuchando, tiraron la pelota arriba, nace el tercero de Nacional, nace el tercero de Nacional, le pegó... ¡Gol! 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 ¡Una bomba de Camilo Cándido! lo dejaron hacer llegó al borde del área y le prendieron 44 creo que el resultado es más justo Nacional 3 River 0 Camilo Cándido y para el hincha de Nacional que en este 2023 volvió al Parque Central a ver a su hijo Pródigo Álvaro Gutiérrez termina como regalo viendo un verdadero golazo de Cándido la jugada se generó por izquierda Cándido trepó, trepó, le dieron el espacio no le salieron en la marca, lo miraron y sacó un zurdazo desde afuera del área que se anidó entre la horizontal y la vertical del ángulo derecho de guardameta Correa voló, pero solamente hizo más espectacular este golazo de Cándido 3 a 0 Nacional gana, gusta y golea porque tres goles en fútbol de diferencia es goleada, gana el tricolor y es con autoridad Zavala volvió a participar en un gol de Nacional esta vez desde el sector derecho cambiándola de frente para encontrar a Cándido que con espacio condujo la pelota unos 10 metros, nadie le salía probó de zurda terminó venciendo con un portentísimo remate al golero Fabricio Correa para su vertical derecho Nacional que pone el 3 a 0 no hay mejor preparación para el clásico del sábado que viene en el campeón del siglo gana, gusta y golea fútbol 88.1 FM punta del este no